Buenas noches, Miguel Nayeli. La familia de Abby Connor está demandando al hotel en donde ella se hospedaba en Playa del Carmen y la empresa que se contrató para las reservaciones. La denuncia civil alega que el hotel IberoStar Paraíso del Mar y la empresa Visit Us sabían que las bebidas alcohólicas servidas en el hotel estaban adulteradas. Abby Connor fue encontrada flotando boca abajo en la alberca del hotel después de beber posiblemente alcohol adulterado. La familia afirma que el hotel sabía que el alcohol que servían podría matar a una persona. El equipo de nuestra estación hermana CBS 58 habló con la madre de Abby el año pasado, quien dice que la muerte de su hija pudo haber sido prevenida. Ella es la madre de Abby. Ella dice que era una muy buena nadadora. Ella creció en el agua. Siempre estaba rodeada de agua. El hotel no comenta nada acerca de la demanda. El Departamento de Estado advierte a los viajeros acerca del consumo de alcohol y el uso moderado de este. Además, recomienda solicitar ayuda inmediatamente en caso de sentirse mal. La muerte de la estudiante de la Universidad de Wisconsin-Whitewater, originaria de Pewaukee, detonó una investigación por parte del Journal Sentinel, la cual ha expuesto las docenas de tragedias ocurridas a los turistas en los hoteles mexicanos los últimos años. La investigación revela que los turistas han llegado hasta perder el conocimiento después de beber este alcohol adulterado, ya sea en pequeñas o moderadas cantidades. Reportó desde la sala de redacción para Telemundo Wisconsin, Michelle Cruz.